Un trago de un buen mizcal Si la ocasión lo amerita Así era aquel señorón del que descantaré ahorita Moreira Vázquez el hombre que no fue en la vida Agricultor de nacencia Herencia de la familia Veinticinco del mes uno Año del sesenta y cinco Su madre me dio la vida en solo nombre de sus hijos Le ofreció un buen albañil para el pueblo a sus servicios Dos, tres, tres, cinco le acercan a los estados unidos El que persevera alcanza y a su estaca tan ahogado San Guillermo me ha matado y aca que ese lindo estado Como hay gente mala leche les gusta sacar mandado Ya que el veinte de septiembre a alguien lo secuestraron No conforme con los hechos Donde la vida lo primaron Y allá para la familia Moreira Hasta mi aguatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca Así quedó su corrido viejo Puros roedores Aquel pueblo tan querido Te recuerda con honor En San Simón Almodógas lugar donde radicó Como síndico del pueblo sus servicios añadió Tus recuerdos solo quedan Y enseñanzas del viejo La sombra que te persigue No te dejo un fieste más A veces desaparece y te apuñala por detrás Le tiran la soga al toro pero no saben torear De las costillas del hombre Con sus deudas que habían saldado El penal de Tabinés Ay, tu detesto no está Fuevo de Santa Gertrude Siempre todo en Cimaplá Aunque ya pagan sus cuentas Tuya jamás volverá Tu esposa y todos tus hijos siempre te recordarán Toda la familia entera Nunca te van a olvidar Nunca te van a olvidar